...orgullo de hoy en adelante, es el trabajo que sus maestros, yo también, hemos hecho toda la vida y es lo que nos ha dado de comer, nos ha llenado de orgullo y nos ha hecho ser parte del desarrollo social, cultural y económico de nuestro país. Y hoy, qué mejor noticia que se una a este gran grupo de legionarios de la cocina, un gran grupo como ustedes, felicitaciones. Un año no es, no sé si es muy cortito, muy largo, pero un año es un año, y un año es lo que ustedes han estado acá, y recuerdo cada, personalmente, cada evento de los que hicieron en cocina, muchísimos exámenes, los dibujos, donde le ponían mucha pasión, mucha entrega, y recuerdo en cada fin de evaluación con el profesor Lavalleto, que ahora tenemos de estudiante, que hay, y analizar cada detalle que ustedes hacían, y sobre todo el cariño que le ponían en cada evaluación. Igual los pasteleros, con obras increíbles, llenas de detalles, los panaderos, también ese excelente ufé que nos presentaron a fin de curso. La verdad que cada vez nos emociona más el amor que la gente le pone a esta noble profesión, y que eso sea parte de nuestras vidas, nos llena de orgullo, y les felicitamos. También agradecer a la familia, aquí están muchos familiares de ustedes, que siempre son parte del éxito, porque para concluir una etapa como esta necesitamos el apoyo de la familia. Así que, muchas gracias a todos por confiar en su hijo, su esposo, sus parientes. El estudiar es un reto que uno se lo pone en diferentes etapas de la vida, no importa la edad que tengamos, y ese es el concepto y la filosofía de la escuela de los chefs. Aquí pueden ir a estudiar y aprender cualquier persona. Se lo dijimos en el primer día de clases, y nos vamos a mantener así, porque la cocina es para todos, la pastelera es para todos, la panadería es para todos. Un saludo especial, hoy se gradúan tres personajes muy queridos, personas muy queridas de nuestra institución. Nuestra directora financiera, Luz Desfreire, el profesor Lavalleto, Diego, Lorena, la directora académica. Para que vean que la cocina es para cualquier persona, uno puede nutrirse de esta profesión y hacerla de ella, su vida y su pasión. Les agradezco a nombre de toda la escuela, les desean buen éxito, sepan que tienen siempre en esta institución un aliado, un amigo, en los profesores, y que el camino...